Música Ahora estamos visitando el colegio de Clácamas Community College. Camilo, gracias por invitarles. Gracias a ustedes por venir. Bueno, pues como ustedes escucharon, mi nombre es Camilo Sánchez, trabajo para Clácamas Community College, y soy la persona principal de contacto cuando los alumnos vienen a ingresar a clases de GED, y en muchas ocasiones para los alumnos que quieren tomar clases de inglés. Vamos a visitar el salón de las clases de GED que comparte Camilo Sánchez, y vamos a visitar el salón y también vamos a conversar con algunos de los estudiantes. Camilo, gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir. Hola, mi nombre es Elvia López, y me gustaría hablar un poco más sobre las clases del GED, que son tan importantes para toda la gente latina que está en este país. Y también quiero mandar información para toda la gente que nos escucha y nos ve qué tan importante es la clase para todos los que estamos aquí, y también para que se involucren en las clases del GED. Tengo como un año de haber empezado a tomar clases del GED, y realmente me estoy desarrollando muchísimo como persona y también como en el área de mi trabajo. ¿Considera que las clases le han ayudado a usted a ese desenvolvimiento, a ese progreso de desarrollo? Muchísimo, muchísimo, porque al desarrollarme yo puedo dar información para otras personas y pasar toda esa información de lo que yo sé para que ellas aprendan y estén informadas de lo que hay en estas clases. Cuando yo termine mi GED, estoy ya preparada para tomar clases de psicología o también tomar clases para una carrera de cómo administrar un negocio. Mi nombre es Lucina Jiménez, soy originaria de Jalisco. Tengo aquí 12 años y un año tomando las clases del GED, y pues en realidad a mí me han ayudado muchísimo en cuestión laboral y moralmente, porque cambia totalmente la forma de mirar la vida. Me dan más oportunidades para yo seguir estudiando en el colegio, para seguir tomando clases. O sea, cuando tú tomas el GED, piensas muy diferente en cuestión de lo que va a pasar en un futuro en tu vida. Lo que me hace cambiar la forma de vida es mirar la información que el tutor nos da en la clase. Toda la información que el tutor nos da en la clase es tan importante porque nos informamos, nos enteramos de cosas que tal vez ni siquiera estábamos enterados. Entonces, les sirve mucho. Yo les recomiendo que asistan a las clases porque solamente se nos da una oportunidad en la vida, entonces tenemos que aprovecharla a lo máximo. Ahora, usted es madre de familia, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos. ¿Cómo combina el tiempo con sus tres hijos? La escuela, su pareja, las obligaciones de su casa, las tareas. ¿Cómo le hace para combinar todo ese tiempo y estar en armonía con usted misma? Pues es algo bien importante y bien práctico porque tiene que hacer un calendario de sus horarios y de su tiempo. Cuando usted hace un calendario de sus horarios y su tiempo, usted dedica cierto tiempo a las clases, cierto tiempo a su familia y principalmente tener el apoyo de su familia. Es bien importante porque cuando usted tiene el apoyo de su familia, todo es más fluido y le ayuda bastante. Porque cuando nos organizamos de esa manera, organizamos nuestra vida. Entonces, cuando, un ejemplo, usted va a trabajar con su tarea, es tiempo muy bueno para que sus hijos trabajen en su tarea que le dejan también a los niños en la escuela. Entonces, automáticamente está estudiando usted y les está ayudando a sus hijos. Bueno, hay muchas, muchas experiencias encontradas, pero la principal experiencia que yo he tenido es agradable y de mucha información. Soy bien confortable. Mis planes inmediatos son tomar un buen trabajo y seguir estudiando. Esta es la locación, el salón de clases, donde los alumnos vienen a recibir las clases los lunes y los miércoles por la noche, de seis de la tarde a nueve de la noche. Entonces, los alumnos, por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos. Me llamo Elvia López. ¿Y usted es un estudiante de GED? Sí, sí, ya casi estoy por graduarme, pero todavía estoy sufriendo con el GED. Bueno, pues adelante. Gracias. Bueno, este es el salón y como pueden ver, tenemos nosotros diferentes opciones para ellos. Pueden estar en las mesas trabajando en equipos. Como pueden ver, también tenemos computadoras cuando el alumno puede practicar. Tenemos los exámenes de práctica aquí. Cuando el alumno, por ejemplo, viene y ya ha tomado los exámenes en papel y quiere experimentar otra manera de cómo pueden estar los exámenes. Entonces, viene y le ponemos una página que está en el internet y el alumno, si tiene habilidades en la computadora, viene y realiza los cuestionarios en la computadora y nosotros estamos guiándolo y contestando sus preguntas. Entonces, esto puede pasar aquí o puede pasar en el Harmony Campus, que estamos en el área de Clácamas, o tenemos un laboratorio de computación muy bueno, muy bien establecido en Kenby, en el Applied Technology Center, que es donde nosotros estamos. Entonces, los alumnos tienen la oportunidad de usar la tecnología y de usar el método antiguo de edad de papel y lápiz para prepararse para las clases del GED. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Lucina Jiménez y soy estudiante del colegio del GED y de clases en inglés. Excelente. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí tomando clases? Un año. Llevo un año tomando clases. ¿Y ya está llegando al final para poder tomar su examen final? Claro que sí. Es lo que estoy esperando ya. Claro que sí. ¿En este salón cuántos estudiantes más o menos tiene aquí en esta clase? Tenemos aproximadamente 25 estudiantes aquí, los lunes y los miércoles en la noche de 6 a 9. ¿Y son personas de diferentes edades y de diferentes nacionalidades? Sí, son personas de diferentes edades. Por ejemplo, tenemos personas de, tenemos como 2 o 3 de 16 años y la persona más adulta que tenemos es de 73 años de edad. Y está por lograr su GED y ha pasado 4 de los exámenes con muy buena calificación, con solo asistir, me parece que ha asistido como 6 meses en clase. Y estudió solamente hasta el tercer año de primaria. Excelente. Bueno, yo quiero conocer más del colegio y ver... Pues podemos caminar, como ustedes pueden ver, tenemos todo el equipo necesario aquí. Hay personas que están tomando un examen de práctica escrito allá y hay otras personas que quieren practicar en la computadora, se vienen aquí. O hay personas que necesitan una tutoría especial porque están más, pues en un nivel más bajo. Nosotros los pasamos a este salón y normalmente ponemos a un tutor a trabajar con ellos en el área fundamental de matemáticas y de escritura. Y ya cuando vamos a terminar la clase, todos se reúnen en el salón para ver cuáles, si se cumplieron los objetivos de la clase y todo eso. Y de ahí partimos ya. Y así, normalmente estamos cambiando a los alumnos de acuerdo a las necesidades académicas. Eso es lo que estamos haciendo. Ustedes en casa, si quieren conocer más, si quieren saber de los servicios, de los proyectos y de las clases que ofrece Clackamas Community College, pueden ponerse en contacto con el señor Camilo Sánchez, llamar al número que va a aparecer en pantalla y empezar también a tomar su GED, clases de inglés, clases de computadoras. Todo lo que necesiten está aquí en un solo lugar. Otra cosa bien importante que los alumnos normalmente nunca preguntan, pero nosotros les ofrecemos. Cuando los alumnos están buscando empleo, normalmente les ayudamos a elaborar aquí lo que se le llama el résume y les ayudamos cómo prepararse en una entrevista de trabajo normalmente. Ellos no lo saben, pero nosotros siempre estamos haciéndoles saber. Y lo otro más importante, les damos información acerca de cómo aplicar para becas en el colegio. Hay diferentes maneras que el alumno puede beneficiarse con venir al colegio. Pero tienen que ser parte del colegio porque esta información nadie más se les va a dar porque no sabemos nosotros si la gente está interesada o no. Entonces estos son los beneficios de estar inscritos tomando clases porque ellos se pueden beneficiar de información, de recursos y de otras oportunidades. De otras oportunidades también, por ejemplo, entre más hablamos más se me viene a la mente, por ejemplo, alguien que se quiera ser ciudadano. El colegio les ofrece clases para la ciudadanía. En muchas de las ocasiones trabajan con un tutor y ese tutor es gratis también. Bueno, aquí es donde se les da la información general a los alumnos que van a tomar clases del colegio. Por ejemplo, personas que vienen a clases de inglés. Este es un laboratorio de computación que se les enseña a los alumnos a dónde iniciar, cómo accesar a cada uno de los temas para clases de inglés. Y cuando, eso es para los alumnos que están aprendiendo inglés. Para los alumnos que van a tomar clases del colegio se les da una asesoría completa aquí. Paso por paso viene un consejero y se sienta con ellos en la pantalla grande, ¿verdad? Y los alumnos están siguiendo en el computer, paso por paso, cuáles son las clases, cómo accesar las clases, cómo registrarse, cómo llenar una forma de ayuda financiera y todo ese tipo de cosas. Y cuando los alumnos requieren, por ejemplo, asistencia y eso, tenemos aquí una persona siempre disponible para asistir a los alumnos. Siempre, siempre está disponible. Excelente, muy bien. Estamos aquí en la entrada del edificio de registración para que ustedes sepan cuáles son los pasos a seguir para tomar clases en Clácanas Community College. ¿Cómo llegan las personas aquí? Hay diferentes maneras que puede llegar la persona aquí. Del centro de Portland salen tres bases de transporte público, que son el 32, el 33 y el 99, que llegan exactamente aquí al pie de la oficina de registración del colegio. Si quieres saber cómo llegar a Clácanas Community College, simplemente investigue por dónde pasa el 33 por su casa y usted podrá llegar con facilidad. Están en casa, agarren papel y lápiz para apuntar esta información, es muy importante, y así tomar ventaja de las oportunidades que les está ofreciendo Clácanas Community College. Clácanas Community College. Clácanas Community College.